Ok. Bueno, yo tengo que confesarme primero antes de empezar. Soy arquitecto y la parte, bueno, del diseño de la señalética que está más enfocada hacia el diseño gráfico no es lo que intentamos abordar aquí en esta área. En esta ponencia, si no, es más bien esa reflexión que surge de esta denominada nueva normalidad, que la pregunta que nos hacemos es si ha sido igual para todas las personas, ¿no? Y uno de los detalles que encontramos o digamos de los factores, pues es que ha impactado no solamente esta cuestión de salud, sino que también ha afectado el entorno físico y ha condicionado el ambiente construido. Y esto nos restringe para entrar en contacto con los objetos de uso público en los espacios ya sean abiertos o cerrados. Y bueno, esto ha requerido de un gran esfuerzo por parte de la población porque estamos acostumbrados a estar interactuando con el mobiliario. Y bueno, pues esto está reducido, está condicionado. Y entonces la funcionabilidad de dichos objetos, pues ya no está resolviendo las necesidades, ¿no? Y también esa interacción que teníamos, pues ya no está permitiendo que nos integremos al medio porque, bueno, pues está condicionada, está reducida, ¿no? Y bueno, esa reflexión nos lleva a pensar en estos grupos vulnerables y vamos pensando en que, bueno, esta inclusión de grupos minoritarios en las políticas públicas, pues si bien no hace mucho tiempo que se ha iniciado, digamos, a nivel global y que nos ha llevado hacia el camino del diseño universal, pues hoy está enfrentando también un panorama crítico por esta contingencia sanitaria, sobre todo para estos grupos que presentan, en este caso, una discapacidad, en este caso, la visión. Porque, bueno, pues se vuelve más complejo el que ellos retornen a esta nueva normalidad, porque, bueno, pues ellos tienen, digamos, esta necesidad de entrar en contacto con los objetos. Y haciendo una reflexión sobre este sistema táctil, pues es un sistema que nos sirve, no solo, digamos, que a este grupo vulnerable, sino que a todos nos sirve para orientarnos, ¿no? Y tiene una importancia para la supervivencia biológica del ser humano y nos permite entrar en contacto con nuestro entorno, percibir estímulos. Y es el primer sentido en activarse y tiene una gran influencia en el cerebro. Y bueno, pues las personas con discapacidad visual obtienen gran parte de la información del entorno. Entonces, este medio se encuentra comprometido ante la posibilidad de estas superficies que pueden estar infectadas, ya que la higiene de manos, pues, continúa siendo uno de los hábitos más importantes para interrumpir la cadena de transmisión del COVID, ¿no? Entonces, nosotros vemos que tras el confinamiento, bueno, pues, algunos países como México diseñaron estas tres etapas para la desescalada o reinicio que planteó este semáforo con estos colores que indican los riesgos. Y, bueno, se ha buscado, digamos, ir incorporándonos a esta nueva normalidad, pero, bueno, pues, se ha tratado de luchar contra esa inercia de las actividades tanto cotidianas como es el saludo afectivo, la proximidad. Mientras se ha buscado establecer rutinas de higiene mucho más rígidas y metódicas y esto ha afectado más a los grupos vulnerables que presentan esta discapacidad visual, ya que ellos necesitan de la ayuda de personas o de herramientas para poder llevar a cabo el día a día. Como parte de la metodología, pues, se desarrolla esta revisión documental, se hace este análisis sistemático de la información que se encuentra para establecer esta reflexión a partir de este juicio crítico, ¿no? Y, bueno, nosotros partimos de la estructura de la argumentación, bueno, pues, planteando este fenómeno y es que este fenómeno está, digamos, enfrentando el diseño de la señalética y la discapacidad visual frente a esta cuestión de salud, ¿no? Y, bueno, y entonces, bueno, pues, aquí se piensa sobre los desafíos que puede enfrentar este diseño universal y, bueno, también estos desafíos y esta nueva normalidad que tenemos que nos puede aportar hacia los estudios de accesibilidad e inclusión en el espacio público al tratar de analizar o exponer los retos y debilidades que puede enfrentar hoy este diseño de sistemas de orientación. Y, bueno, y el análisis que enfrenta su situación actual, ¿no? Y, bueno, nosotros dividimos para esta reflexión, pues, el concepto de la vulnerabilidad y su relación con la discapacidad. También, bueno, buscamos cuáles eran las leyes que estaban apoyando y reconociendo los derechos de las personas con discapacidad y cómo se incorporaban los cuestionamientos asociados al concepto de vulnerabilidad. Todo ello para generar marcos reflexivos y analíticos que planteen el problema de la señalética táctil activa, o sea, que se entre en contacto con ella como medio de inclusión y el comportamiento sociodemográfico de individuos y hogares frente a las prácticas higiénicas planteadas por la nueva normalidad. O sea, que no es tan sencillo para algunas personas regresar, sobre todo este grupo vulnerable. Y, bueno, aquí sería interesante decir que, bueno, la vulnerabilidad surge como un concepto de las ciencias ambientales donde se hace el estudio de la población afectada por riesgos naturales. En este caso, pues, está asociado a los lugares, a los desastres, a la explotación, a las hambrunas, etcétera. Pero conforme va avanzando este enfoque con esta perspectiva sociodemográfica, pues se va yendo hacia la cuestión de la salud, ¿no? Y se va viendo, bueno, que en cuanto a este concepto de vulnerabilidad se habla sobre las cuestiones de las discapacidades, de las desventajas que puede presentar una persona de acuerdo a su vulnerabilidad física. Pero también vemos que, bueno, la Organización Mundial de la Salud publica los tres niveles diferentes de discapacidad. La primera la plantea como la deficiencia, que es en cuestión a la formación física del cuerpo. Y después, el segundo nivel, pues, es la discapacidad desde el punto de vista funcional y de la actividad, entendida como aquellas limitaciones físicas o mentales que no permiten al individuo relacionarse con el contexto social. Y el tercer nivel, pues, son las minusvalías, es decir, aquellos obstáculos que experimente el individuo como reflejo de las deficiencias y discapacidades. Digamos que este es el primer, estos tres niveles que se plantean y se hace una clasificación internacional de las deficiencias, discapacidades y minusvalías, que después va a terminar cambiándose por la clase, por lo que conocemos por el CIF, que se van a dar cuenta que todo esto repercute siempre en cuestiones sociales. Y que no es solamente físico de salud y se va a buscar integrar este modelo que al inicio era solo un modelo biomédico, pues, se va a tratar de integrar al modelo social. Y entonces, se le va a dar más importancia a los cuidados, las orientaciones y la asistencia de forma más integral para reconocer los valores y valores y derechos de las personas con discapacidad. Dentro de este grupo de personas con discapacidad. Bueno, pues, uno de los grupos, digamos, mayores, pues, es la discapacidad visual, que también se va a ir aumentando conforme la población vaya envejeciendo. Y bueno, pues, vamos a tener una gran cantidad de personas con este déficit. Y bueno, estas personas, pues, tienen que entrar en contacto con las superficies y como la nueva normalidad ahora pide este distanciamiento de personas, para las personas invidentes es mucho más complicado poder medir ese distanciamiento. También los señalamientos que se están haciendo, por ejemplo, en tiendas y supermercados que se marcan en los pisos, se están marcando con pintura. Y bueno, también es para ellos muy difícil poder seguir estos, digamos, estas medidas, ¿no? Y otra de las medidas que también se les hace, bueno, se les complica más, aparte de la separación, bueno, pues, es que los aforos también son más reducidos y algunas personas, pues, se molestan cuando las personas se acercan demasiado, pero, pues, no tienen ellos la forma de ver. Y también esto, por ejemplo, que se han sacado más cafés al aire público y, bueno, también si ya tenían ellos unos obstáculos de mobiliario urbano, pues, ahora tienen otro más en cuanto a que algunos cafés o restaurantes han sacado también mobiliario afuera, ¿no? Entonces, en este sentido, para terminar, se plantea qué es lo que, o sea, qué es lo que conviene ahora en cuanto al diseño de la señalética. Entonces, es preciso, preciso, perdón, reflexionar y pensar en nuevos sistemas apoyados por la tecnología que permitan la accesibilidad e inclusión de las personas. Es momento de que se propongan temas de diseño universal en las universidades donde se atiendan temas de usabilidad para este tipo de formatos como la señalética táctil que utiliza, bueno, el sistema Braille, aunado a términos de eficiencia y medidas sanitarias para perfilar otras formas de configurar estos implementos, ¿no? Que se busque estimular otras capacidades sensitivas en las personas como la auditiva y que se plantea también generar nuevos estándares de accesibilidad universal basados en la promoción de la seguridad sanitaria y la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Actualmente, existen aportaciones como la incorporación de la tecnología que utiliza el sistema Braille en ordenadores y dispositivos móviles que pueden comunicarse a través de USB y, bueno, que permiten también el acceso a la información y la comunicación. Sin embargo, bueno, pues esta es, digamos, tecnología que es este, digamos, no es de tan fácil acceso y desafortunadamente en América Latina las personas con discapacidad permanecen en grupos vulnerables desde una perspectiva socioeconómica al mantener estándares de vida precarios, ¿no? También se presenta, bueno, también se presenta, pues esta incapacidad de poder acceder a estas tecnologías y ya no digamos, por ejemplo, en las vías públicas, pues realmente estamos iniciando. Y bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo este tipo de señalética que hay en el centro histórico, los esfuerzos que se han hecho también con la señalética, bueno, estos caminos de textura para que lo puedan sentir. Sin embargo, bueno, pues frente a esta crisis, eso nos orilla a pensar si estamos siendo tan efectivos con este sistema o si necesitamos avanzar y dar ese salto ya hacia lo digital, ¿no? Entonces, esa necesidad, persona, de migrar hacia sistemas de información y generar estos nuevos estándares de accesibilidad universal. Bueno, por mi parte, es todo.